Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias por su sintonía amigos, hoy estamos hablando de estrés asesino y ya hemos conocido algunos casos donde efectivamente el estrés ha afectado de una manera importante la vida de las personas, sin embargo incluso hay quienes les afecta en una mayor escala y es lo que ahorita vamos a conocer y quiero agradecer a mis amigos invitados que hoy me acompañan en este bloque, Doña Violeta Ángel de Chávez, Doña Violi ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios Gracias por estar aquí, está bien, ya está bien, porque vamos a contar su historia también Estoy muy bien, gracias Qué bueno, me da mucho gusto Doña Violi, también nos acompaña Yanni Larios, Yanni gracias por estar con nosotros, ¿cómo te va? Gracias a ti Tuti, muchas gracias, muy bien Qué bueno, me da mucho gusto y también un gran amigo y artista que ya lo hemos tenido aquí también, pero hoy es invitado y ya conocerá usted por qué, Julio Serrano, ¿cómo estás? Hola Tuti Qué gusto tenerte aquí Aquí estamos, vivos Eso es lo importante, eso es lo importante, a ver, porque cada uno de ustedes comparte una historia, bueno tiene, más bien no comparte, sino tiene una historia alrededor del estrés muy fuerte, Doña Violi, voy a empezar con usted, usted es de San Marcos Así es, de San Marcos Y justamente para el terremoto, el 7 de noviembre del 2012, se le cayó su tienda Sí ¿Qué pasó entonces, Doña? Yo entré corriendo y entonces, atrás de mí, como medio metro, se me vino la pared encima Entonces, me cayeron parte de la pared en el brazo y a la hora de caer, se hizo todo oscuro, yo ya no podía pasar, empecé a tragar tierra, no pude gritar, porque a la hora de abrir la boca, se me entraba la tierra, como pude, haciendo así, logré llegar al patio, cuando yo quería correr, para con los niños, estaban dos carros en el patio y brincaban los carros como que eran burritos, así, brincaba, entonces yo no tenía ni para dónde agarrar, pero como pude me fui por el patio y una pared me regresó, me topó acá y me aventó, pero no caí yo me quedé viendo todo, va a la casa, a la tienda, todo tirado, mi hijo tenía un internet a la par de mi tienda, mi hija su clínica, la pared del internet cayó para la tienda, la clínica también, si yo me quedo en la tienda, me hubiera muerto No lo estaría usted contando No lo estuviera contando, pero entré, así me dio a la puerta y veo mi tienda tirada, luego estaba tirado mi escritorio y dije, ¿con qué voy a pagar?, ¿cómo voy a pagar?, ¿cómo voy a hacer?, las computadoras de mi hijo tiradas y mi hija a la clínica, entonces, ¿qué vamos a hacer para vivir?, entonces yo en ese momento me puse muy mal y luego me puse a pensar en mis padres que me habían dejado la tienda, tenía más de 50 años y en ese momento estaba tirada la tienda, entonces me dio tanta tristeza de pensar que mis papás me decían, hija, nunca vayas a deshacerte de tu tienda, entonces me dio mucha tristeza, iba a llorar, cuando llega una señora y me dice, no llores señora, por las cosas materiales no se llora, me dijo, entonces yo me aguanté, pero en ese momento yo sentí un dolor tremendo en mi corazón, de no poder desahogarme, de pensar todo tirado, era algo tremendo que yo ya no podía soportar, al rato entré y le digo a mi hija, que es médico bendito sea Dios, mi hija le dije, tómeme la presión, me siento muy mal, me tomo la presión y luego me estaba preparando una agüita, cuando yo ya no aguanté y caí, entonces sea como pudo, dijo, mi mamá le está dando infarto y me metió en el carro y me llevó a un sanatorio y llegamos y en ese sanatorio, pues gracias a Dios vieron, yo tenía un infarto grado 3, mal, muy mal. Ay, lamento muchísimo, de verdad, todo eso que usted vivió, gracias a Dios usted está viva, ¿cómo está ahora usted después de eso? ¿Cómo se recuperó? ¿Cómo se siente ahora? Bendito sea Dios, yo diría, me siento en un 100% bien. Se le ve muy bien. Estoy contenta de estar viva, en primer lugar. Luego, estoy feliz que el Señor, y gracias a Dios, y mis hijos, tengo cuatro hijos, que ellos han luchado para préstamo, ¿verdad? Pero primero Dios ellos van a salir adelante, ya la casa casi está construida. Qué bueno. Los locales ya van a estar, se va a volver a poner el internet, se va a volver a poner la clínica de mi hija, la escuela de automobilismo de mi hija, y mi tienda que me la van a poner. Qué bueno. Estoy muy feliz. Todo se puede rearmar, ¿verdad? Con más tiempo, con menos tiempo, pero la vida no. Yo les agradezco la oportunidad que me están dando. Gracias a usted. Que Dios les bendiga. Nunca imaginé estar frente a unas cámaras contando mi experiencia. Qué linda, se lo agradezco mucho. Saludos a todos los marquenses que me están viendo en este momento. Por supuesto. Le agradezco muchísimo, doña Violi, estar hoy con nosotros. Yanni, cuéntanos un poquito, porque justamente también hace año y medio, más o menos, ¿verdad? Sí, más o menos, sí. Que a ti te dio también algo muy fuerte debido a estrés entre familia y trabajo. Cuéntanos un poquito. Así es, a mí me dio una parálisis facial, se me torció la boca. ¿De repente? ¿Cómo es eso? Bueno, yo empecé con un dolor en la parte de atrás del oído y me empecé a quejar, pero como hacemos muchas, a veces no le ponemos atención. Sí. Entonces lo dejé así. Al siguiente día que yo me levanté y sentí como extraña mi boca, que ya se me empezaba a ir para este lado, y me vi al espejo y sí, notoriamente, o sea, se me notaba. Y el ojo ya no me cerraba, este ojo. Ajá. Entonces yo me asusté tanto, pero me fui a trabajar así, seguí así todavía. Entonces ya cuando llegué a la oficina me dice, mi jefe, te veo como rara, me dice, el ojo se te ve extraño, la boca rara. Me dice, tenés que irte ya al doctor. Entonces me fui y el doctor me dijo, sí, evidentemente usted tiene una parálisis de del, se llama. Ajá. Entonces igual lo dejamos así, fui donde un neurólogo, él solo me dijo, mire, tiene que hacerse un examen tal, pero lo tiene que hacer hasta el lunes, me dijo, eso fue día miércoles. Y yo, bueno, tuve que esperar, el sábado se casaba mi hermano, yo me tuve que ir así, pero para entonces yo ya tenía la boca hasta acá. Mucho más torcida. Y en eso pues mi tío, gracias a Dios que me lo puso en el camino, me dijo, no, yo te voy a llevar a un terapeuta y ya él te va a curar y yo me fui y al siguiente día yo ya estaba yendo a terapia a curarme. ¿Por qué te dio esto? ¿Qué estaba pasando en tu vida que te tiró de esta forma el cuerpo? Bueno, a mí se me juntaron muchas cosas, el trabajo, porque tenía mucha acumulación de trabajo, problemas en la familia, porque como todos tenemos, y lo de la boda de mi hermano, que al final como uno quiere abarcar todo, entonces yo me estresaba por eso, aunque no era mi boda, pero yo me estresaba por eso, y eso fue lo que me llegó hasta el límite. Después de este episodio, ¿has reorganizado tu vida de una forma diferente? Sí. ¿Qué pasa ahora, el antes y el después, cuáles son esas diferencias? Sobre todo a controlar mi estrés, yo ya no me estreso ni me tomo las cosas tan a pecho, porque creo que eso fue lo que a mí me afectó, el tomarme las cosas tan a pecho, el querer abarcar en todo, y querer hacer todo al mismo tiempo, y en cambio ahora ya me voy como más despacio, ¿verdad? Ya una cosa primero, y si no termino, bueno, entonces al siguiente día, y eso, pero sí, sí me ayudó bastante. ¿Cómo lo has aprendido a manejar? O sea, me dices, no me lo tomo tan a pecho, pero, 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 ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace no tomárselo tan a pecho? ¿Qué se piensa? ¿Qué se hace? La verdad es que me ha costado, no es que no ha sido tan fácil después de un año, pero yo, bueno, no sé, solo es de decir, no, no me voy a molestar, y empiezo yo mentalmente, no voy a molestarme, no voy a estresarme, y voy a tomar las cosas tranquila, de esa forma es que yo, yo lo hago. Definitivamente, gracias, gracias, Yanni. Julio, hace, ¿cuándo fue? Un año. Casi, casi un año. Casi un año, ¿verdad? Cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó, porque de repente yo me entero que Julio Serrano está en el hospital, y, y, ¿qué le pasó? Y me dicen, es que le dio el shukaque, me dijeron, así literalmente, lo digo. Cabal, cabal. ¿Qué fue lo que pasó, Julio? A ver. Bueno, mira, tener trabajo es una bendición. Es una bendición. Y trabajar en lo que a uno le gusta es una bendición más grande. Sí. El clavo es que, ponete, que mucha gente se queja de su trabajo, y que, ay, que no aguanto la oficina. Yo tenía cuatro trabajos. ¿Qué estabas haciendo? Dando clases en la universidad, dando clases de actuación, dos programas de radio, y los shows que normalmente trabajo. Claro. Entonces, era una locura, pero yo feliz, porque como me gusta. Te gusta todo. Y como vos decías. Y estabas también haciendo ejercicio, me acuerdo. Sí, toda la vida, mira, tengo un problema, que soy hiperactivo. Entonces, la gente decía, ah, no, pero es que, mi esposa decía, pero es que él es así, porque él no aguanta nada, tiempo sin hacer nada. Yo tenía que estar haciendo algo siempre. Ajá. Y me quedé del trabajo, yo lo agarraba, lo agarraba, lo agarraba. ¿Qué si un día, después de un juego de softball, yo me sentía cansado? Y terminó el juego, las cervecitas de siempre, ¿verdad? Yo dije, no tengo ganas, muchachos, porque me siento muy cansado. Entonces, dije yo, voy a ir a comer, tal vez es que no he comido. Ajá. Y empecé a apagarme, como una luz así, pum, pum. Cuando yo sentí, estaba tirado en el suelo como trapo. Y mi hijo tratando de levantarme para llevarme al hospital. Y llegué al hospital, no podía ni siquiera levantar un brazo. Estaba consciente de todo, pero todo el cuerpo no me respondía. No controlabas tu cuerpo. Nada, era un trapo, era un trapo completo. Y sudaba, sudaba, mojé la camilla de sudor. Y me empezaron a hacer todo tipo de exámenes, hasta que, como a los dos, tres días, el neurólogo dijo, mira, lo que tenés es algo relacionado con el surmenage, o el síndrome de fatiga crónica. Ajá, ajá. Lo que pasa es que de tener tanta actividad, me explicaba el doctor, yo dormía, pero no descansaba. No reponías. No, y acuérdate que el trabajo de nosotros es crear. Sí. Y yo estaba, me acostaba a dormir nueve de la noche, y mi cerebro seguía trabajando, y yo pensando en chistes, porque esa es mi vida. O sea, lo parabéns. Tu vida es un chiste. Ay, gracias. No, es que me sonó divertido lo que dijiste. Un chiste porque esa es mi vida. Ajá. Pero tú vienes divertida, a ver. Sí, sí, la verdad, sí. Nuestro trabajo es tratar de eliminar el estrés a la gente. Sí. Y sin embargo tenía una carga, tenía un mono, un gran enano, como, perdón, un mono aquí encima, y de repente trueno. ¿Verdad? Y yo me puse a pensar y reevaluar mi vida. Claro. Porque yo, bueno, ¿cuál es el rollo de estar...? Porque yo me angustiaba si yo no tenía algo preparado para el día siguiente, y sin embargo, el 80% de lo que hago es improvisado. Es espontáneo, sí. Entonces, me angustiaba, tres de la mañana, yo seguía el hámster dando vueltas en las jaulas, y yo, total que cuando sepon ya me tenía que levantar. Claro. Hasta que trueno. ¿Y cuánto tiempo estuviste así sin poder movarte, Julio? Estuve como cinco o seis días. ¿Creíste que te ibas a quedar así siempre, para siempre? Yo pensé que me iba a quedar así para siempre, entonces dije, Dios mío, ¿qué hice, verdad? Lo más terrible era que cuando me pude parar y daba seis pasos para el baño, yo sentía que había corrido 42 kilómetros. Y yo me quedaba así en el baño, y agarrar fuerza para regresar. ¡Wow! Fue una cosa terrible, y sobre todo una gran lección, pues. ¿Cuál fue esa lección que sacaste, Julio? Que cuando te levantaste, te tenías que tomar un me vale madre 500, ¿verdad? El mundo, porque el mundo es presión. Y si vos te unís a la presión, vos te presionás vos mismo. Entonces no es correcto, no es bueno hacer eso. Hay que tomarse las cosas como lo que son, y lo que es tuyo no te lo va a quitar nadie. Es relajarse más. Ya dejé dos trabajos, ahora solo tengo dos. Si quiere alguien otro, le consigo otro. Tengo varios para regalar. Ya, sí. Entonces, la enseñanza es esa. Ya no hay que tomarse las cosas a mi pecho, como decía ella. ¿Verdad? Pienso que todo lo que tiene que ser, será, y a cada día le baste su afán. No tienes que estar pensando en el pasado, ya se fue, y el futuro ni ha venido. Entonces, tranquilo. Lo que se puede, bueno, y lo que no, no. Creo que después de ese clavo, porque soy un hombre nuevo. Bueno, viejo sí, pero con otras ideas. Pero sí, me vale 20 lo demás. Qué bueno que estás de vuelta con nosotros. De verdad que ustedes también están con nosotros, que tenemos vida. Esa es una gran bendición que damos por sentado, lamentablemente. Y que nos preocupamos por ocupar nuestra vida en hacerle un bien que está muy bien a muchas otras personas, pero a veces es a costa de nuestra propia vida. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a hacer la pausa comercial. Gracias nuevamente por estar hoy con nosotros. Y volvemos para concluir con este programa. Estrés asesino, le hemos comentado, o lo hemos titulado más bien. Y le quiero agradecer de una vez por todos los comentarios que a través de redes sociales usted nos ha enviado aquí a un show con Tuti. Vamos a la pausa y volvemos. Tratar de caminar, caminar lo más que pueda. Me tomo algo, un té, un cafecito. A veces me tomo mi tiempecito, unos diez minutos, me acuesto, trato de no pensar en eso. Tomar algo para desestresarse, porque a veces sí es demasiado. No, últimamente no, no me ha dado tiempo en realidad. Al volver Tuvieron que ir a los paramédicos, me hicieron un electrocardiograma en el colegio y por poco me llevaban al hospital. Por lo mal. El trabajo para mí es un enemigo. Y no es cierto, el trabajo es una bendición. Pero de...